El dinero no es todo en la vida. El día que te mueras, nada te vas a llevar. No te vas a llevar el dinero porque realmente, pues entonces tú tan camión, que lo encontraron con todo y sarcófago, lo encontraron prácticamente embalsamado, siendo una momia, y todo lo demás con sus vasijas de oro y sus collares, de sus perlas, diamantes y todo lo demás, estaba allí. Todo se quedó en el museo. Y así se quedará hasta la fundación, hasta que el mundo sea exterminado, hasta que el mundo se lo trague el sol cuando Dios venga, después de que se harte de estar sentado en su trono. Así será todo. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal para comenzar a hablar de estos personajes que definitivamente comenzaron a llamar poderosamente mi atención. ¿Y por qué? Ahorita lo van a entender. ¿De quién se trata? Ya vieron la carátula de la familia Rivera, que siempre comienza a hacer polémica a raíz de las cosas que hacen y dicen que no aman el dinero, pero no lo aman. Realmente lo idolatran. Empezamos el programa el día de hoy. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita, porque aquí nosotros no somos los mediocres que se van al cementerio como este señor del precio de la fama, Ángel de los Santos, que se va allí a laverle el rabo a la familia Rivera a raíz de que el canal que él tiene es un canal que se lo dieron ellos para que le laven la cara. Porque esa es la realidad. En algún momento lo dijeron cuando estuvieron en sus programas. Entonces, pues qué feo, ¿no? Qué feo que tengan que tragar siendo el huevón de otro. Pero así, pues hay un montón de personas que definitivamente es la única manera de subsistir para que le laven la imagen. Pero aquí no. También quiero decirle al público que estamos en esta noble causa que se llama Ayúdame a ayudar. Y estamos trabajando arduamente porque ya se llega, ya llega la Navidad. Y definitivamente tenemos que llegar a los niños el día de Navidad para llevarles felicidad y alegría gracias al público que está dentro del programa. ¿Qué estás buscando, Rodolfo del Prado? Estoy buscando el agradecimiento porque quiero agradecer el día de hoy a Giovanna Array. Giovanna Array, un beso grande, mi amor, por apoyarnos en esta campaña con un granito de arena. Mi vida, mi tesoro, Giovanna Array. Te mando un beso, bebita. Te quiero mucho, mi amor. Besito para ti de chocolate, bebita. De chocolate te voy a dar hoy día. Besito de chocolate para Giovanna Array. Así que por ese lado, vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información. Y no nos vamos a callar nada. Porque yo creo que es la ridiculez más grande del mundo. Es la hipocresía más grande del mundo. Nosotros que somos cristianos, sabemos bien claro, y esa señora llamada Rosa Rivera, juntamente con el mangonzón mastodonte de su hijo y del pastor, saben muy bien que dentro del cementerio no hay nada. Solamente existe un cuerpo, más nada. Y punto, se acabó. El alma de su hija está en otro lado. Pero estos, con tal de figurar, con tal de agarrar e irse, pues para que todo el mundo hable de ello, se van al cementerio para traer cámaras. Porque si realmente honraran a su hermana, no hicieran lo que hiciera, lo que hacen definitivamente, la deshonran. Pero bien que se van al cementerio para cantar y hacer el ridículo, porque lo que quieren es pues cámaras. Más nada. No es de corazón realmente. Y me asombra mucho que el pastor, definitivamente, por cámaras, esté parado allí. Un buen cristiano no se va a un cementerio, definitivamente. Porque sabe dónde está su hermana. Hay un cuerpo. Definitivamente hay un cuerpo. Pero no hay. Y eso creo que no está el cuerpo completo, ¿no? Terrible lo que le pasó a Jiménez Rivera, definitivamente. Pero vamos a hablar del tema en el programa. El 9 de diciembre del año 2023, se cumplió un año más del fallecimiento de nuestra hermosa Jenny Rivera. Sí. Y allí en el cementerio estuvieron los hermanos. Pero no estuvieron todos. La bendita Rosy brillaba por su ausencia. ¿Qué estaba haciendo, Rasi? ¿Lo preguntabas? Ja, ja, ja. ¿Ha tragado tantos años con la plata de su hermano en su negocio? Ja, ja. Y no estaba parada frente a la cámara. Porque el que estaba grabando detrás era Juan Rivera. Pero ella no estaba en la toma. Ay, no me digas que estabas en tu casa cocinando la carapulcra para los invitados que iban a llegar el día del año más que se cumplió de nuestra querida hermana Jenny Rivera. ¿No? Claro, parece que ella estaba haciendo la carapulcra. Ja, 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 ja. Ay, muéste quemaste el chocolate. Muéste quemaste el chocolate. Por eso brillaba por su ausencia. También estuvieron allí, nosotros lo vimos claramente, algunos fans de Jenny Rivera. Donde cantaron el tema Mariposa de Barrio. Aquel tema que interpretó Jenny Rivera en algún momento dentro de su vida. Ja, ja, ja. Todo el melodrama que estoy haciendo. Ja, ja, ja. Ay, pero qué chévere, me encanta. Ja, ja, ja. Ay, santo Dios. Hay que decir una cosa, ¿no? Porque nosotros vimos la vez pasada que la Doña Rosita le preguntaba a las seguidoras de Jenny Rivera con qué se iban a mojar para la aniversaria. Ja, ja, ja. Y algunas habían desaparecido porque la acusaban de ratera. ¿Recuerdan ustedes que lo dijo dentro de su programa? Acá tenemos memoria prácticamente de elefante. Ella puso una serie de requisitos para las personas que iban a llegar allí. Que cada uno de ellos trajeran un rico y delicioso potaje. Oh, jela. Ja, ja, ja. Son millonarios y le están pidiendo que la gente lleve un potaje ridículo muerto de hambre. Ja, ja. Porque así se portan, ¿no? Así se portan. Se portan como muertos de hambre. O me equivoco, digo yo, dentro del programa. Ella le pidió a la gente que vaya allí que ellos pues vayan el espor elegante. Y todos se zurraron sobre lo que ella dijo. Todos se fueron una tira de chancletudos. Fueron como se le dio la gana. Y ella pedía que las personas que vayan al cementerio y que vayan a su casa vayan espor elegante. Pero le valió madre. Pero si la que tenía que dar el ejemplo no lo dio. Ja, 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 ja. Que estaba toda chancletuda. Entonces, obviamente, la gente dijo, ¡Ay, acá no nos interesa! Nosotros vamos por Jenny Rivera. Jenny Rivera, una mujer humilde. Y no vale madre. Vamos como nos da la gana. Y así se fueron todos, ¿no? Es por elegante ni por error. Pero quien tampoco le hizo caso. Y esto sí es de Ripley. Esto es una raya más al tigre. Y que yo tengo que resaltarlo dentro del programa. Por eso lo estoy haciendo. Cuando yo vi, yo dije, no lo puedo creer. Esto es indignante. Ha tragado de la hija. Le ha robado según los nietos. Y no pudo cumplir con lo que le pidió su ex mujer, doña Rosa. La que quiere el chupetón. Ja, ja, ja. No pudo cumplir. ¿Quién fue? Pedro Rivera. Él, a él también le valió madre todo. ¿Y por qué lo digo? Porque durante varios episodios del programa de la tía Rosa. Pues él, el mismo que viste y calza. Que traga allí, que se embarra la cara llena de la comida. Que se embute y se embarra la cara con los mocos. Cuando se pasa el papel higiénico. El mismo que viste y calza. Doña Rosa le había pedido al padre. Que por favor, en varios capítulos. Le lleve mariachis al cementerio. Sí, tal cual. Le pedía que lleve los mariachis al cementerio. Y a este señorón le valió madre llevar a los mariachis. Por eso yo estuve buscando ese episodio. Porque yo tengo aquí memoria de elefante. Yo me acuerdo de todo. Déjenme decirme, mi querido público. Yo me acuerdo de... Y por eso comencé a buscar los mariachis. Y quise ver el capítulo. Para criticarlos. Porque yo no me olvido de nada. Definitivamente. Y yo dije, ¿llevará realmente mariachis? Lo que hizo. Le compró tres globos con helio. Porque el resto de globos seguramente lo compraron las personas. Llevaron cada uno sus globitos al recinto. Tres globos con helio para contaminar el ambiente. Sí, señores. Porque los globos con helio están prohibidos. Porque contaminan la capa de ozono. Porque contaminan el ambiente. Y porque matan a las aves. Pero a este le valió madre. Dijo, hay tres globos de helio. Vale cinco soles cada uno. Que viene a ser un dólar y medio. Y se gastó prácticamente. Ponle diez dólares. Y le llevó los tres globos que tenía él en la mano. Ah, y eso, claro. Pues es que él dijo, más barato me van a salir los globos con helio. Que los, que lo otro. Ay, porque la comida es gratis. Y todavía, todavía después pregunto. Si había que tragar. Y la mujer le dijo, sí, ahí en la casa hay que tragar. Le digo, ja, ja, ja. Claro, pues a costilla de los invitados. Que cada uno de ellos tenía que llevar una banda. Una banda de comida. Bueno, algunos, acá le decimos banda. No sé cómo le, un fiambre. Es decir, ja, 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 ja. Ay, qué ridículo es. Qué muertos de hambre son estos teniendo dinero realmente. Déjeme decirle, ¿no? A pesar que se ha enriquecido a costillas de Jenny Rivera. Nada le costaba llevar unos mariachis que le puede costar, ¿cuánto? ¿500 dólares? ¿300 dólares? Depende de la calidad, ¿no? Y él tiene música. Él es músico. Ja, 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 ja. Él hace música, ¿no? Él hace música. Él fácil, hasta gratis. Por canje le pudo haber salido los mariachis. Pero le valió madre y todo. Entonces, yo recordé en ese momento, cuando estaba viendo eso, recordé que la vez pasada dijo que se iba a morir de un paro cardíaco. Y todos sabemos que es una gran mentira, porque lo vemos tragar, 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 tragar harina hasta decir basta, ¿no? Y dijo que el día que se muera, él no se va a llevar nada a la tumba. Pero parece que sí. Porque entonces hubiera traído a los benditos mariachis, ¿no? Entonces, yo creo aquí, en esa parte de la historia, que él ama más al dinero que a su propia hija. Por eso, supuestamente, le robó así de fácil. Y me pregunto en esta parte del programa. ¿Cómo para regalarle carteras a la chivola que puede ser su nieta que tiene como 40 años? Allí sí está en todas. Así la cartera sea imitación y no sea original, tiene un valor, ¿no? Pero para regalarle cosas a la chivola que puede ser su nieta, alto que suelta el dinero. Pero, claro, como de la hija no va a recibir ni un centavo, porque ahora ya le van a quitar todo lo que viene a ser de parte de la hija, él no quiere invertir ni un céntimo. La parte indignante de toda la historia. Una de tantas, por supuesto. Allí estuvo el predicador. Pedro Rivera Jr. Como siempre, lavándole la cara a la mierda de familia que tiene. Sí, hablando estupidez inmedia, diciendo una serie de cosas. Y lo que me llamó más la atención fue cuando dijo que sus padres, a pesar de todo el dolor que tienen encima, dice que ama a los hijos de Genio Rivera. Que problemas de negocios son problemas de negocios. Y nada tiene que ver con el amor. Discúlpame, sorry, con excuse me. Tú que eres predicador. ¿Cuándo no? Lavándole la cara a tu mierda de familia. Siempre. Cuando tú sabes muy bien lo que dice la palabra, querido. Tratas de usarla para excusar a tu familia. Siempre ha sido así. Y mira, te lo digo de cristiano a cristiano. Porque yo también soy cristiano. Cuando una persona realmente tiene el amor, el poder de Cristo dentro de su vida. Uno perdona todo. Perdona todo. Y más cuando es familia. Hasta el dinero. Porque el dinero no te lo vas a llevar. Pero como tú eres un mundano disfrazado de cristiano. Tratando de, imagino yo, ¿no? De robarle a los fieles. Porque yo no puedo creer cómo los fieles están metidos en la iglesia. A raíz del comportamiento del hijo de ese señor. Que dice ser pastor. Pero pastor, ¿para qué? Para su bolsillo. Porque cuando uno tiene un problema con un hermano. Uno dice, bueno, ok. Me retiro. Te perdono. Y te lo regalo si es posible. Porque eso hace un cristiano. Bueno, dale al César lo que es del César, dice la escritura. Dale a Dios lo que es de Dios. Y la palabra dice bien claro, querido. Por si no lo sabes. Por sus frutos. Lo conoceréis.